Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy estamos en Vía de Cortés No, estamos en Vía del Carbón, es que me confundo con el metro Y este, pues nada, estamos aquí disfrutando un poco de la naturaleza Con Mili Y este, estamos bajando ahorita acá porque subimos y pues Bueno, en el video va a aparecer como se ve Y este, ya Hay algunas cabañitas, como esta, como esta, como la de allá Y como acá hay otra Y de hecho tienen paneles solares Este, pues está bonito porque los puedes rentar y te quedas ahí un buen rato Y está bonito, está bonito Y además, pues disfrutas un poco, por ejemplo, está la cabaña y disfrutas de la vista Entonces, como por ejemplo aquí Bueno, está muy solito todo Y este, ya, pues vamos a ver qué encontramos Está muy empinado esto Este, pues ahorita me va a aventar de una tirolesa Por aquí subo De hecho ahí dice acceso a la tirolesa Y pues se ve un poquito alto, miren, desde allá arriba Y pues vamos a ver qué pasa Espero que no se rompa el cabello Se ve como una mini personita Bueno, este, esto fue todo por el día de hoy Espero que este video les, este, les haya gustado Ya, bueno, después de lanzarme Comimos algo y compramos un poco de De dulcecitos Entonces, este, pues ya Nos vamos, es el pueblito Y pues estuvo muy padre, la verdad Llovió un poquito, ya no pude grabar más La verdad, pues quise disfrutar más que grabar Entonces, se me olvidó un poquito grabar ¿Qué dices? ¿Qué te gustó más? Me gustó mucho la comida Fuimos a un restaurante que estaba muy, muy rico Y comimos una carne como tipo cecina Pero no era cecina Sí, entonces, este, aquí a la carne Como que a la carne de, ¿era de qué? De, no sé De cecina O sea, aquí le llaman de otra forma No me acuerdo el nombre, la verdad Como ajocote, algo así O sea, tiene otro nombre Pero no le dicen carne Es como carne de cecina Pero tiene otro nombre Y pues muy rico, la verdad Ah, si no, este es como el palacio El palacio municipal, no sé qué sea Palacio y Por ahí está la iglesia Déjales, grabo Ay, mira Ay 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 Gracias por ver el video.